Entra Dalmatino, comienzan a prepararse. Partieron. Gastón Gattuso por el centro en el primer lugar. Lo sigue Caro de Vera a corta distancia. Víctor Econ por el centro. Por fuera, Baján. Más abierto el lado de Valiros. Lo hace por el lado interior. Igualando al primero Valiros. El segundo a la ventaja, Caro de Vera. El tercero Baján a cabeza. Cuarto a cabeza, Gastón Gattuso. Se agrupan los competidores. Y queda en la delantera Gastón Gattuso. Girando la curva, el segundo Caro de Vera. El tercero, Baján a la ventaja por fuera. Cuarto para Víctor y Crom. En el quinto lugar, Valiros. Sexto se ubica por fuera, el Audax. Séptimo, Flor de la Pasión. Girando la curva. Y están entrando a tierra derecha. Nuevamente Caro de Vera en el primer lugar. Lo sigue Gastón Gattuso. El tercero, Valiros. Por los palos. Cuarto, Baján por fuera, el Audax. Va pasando al cuarto lugar. En el sexto puesto, Víctor y Crom. Séptimo lugar, Dalmatino. El octavo, Robben. Último quedó Flor de la Pasión. Último, 200. Caro de Vera en la delantera. Ha iniciado la atropellada final. El Audax por fuera. Trata de acortar la distancia. Los últimos metros. Lo va consiguiendo en los últimos metros. Por fuera, el Audax al primer lugar. Sacando ventajas. Gastón Gattuso al segundo. Y gana el Audax. Segundo, Gastón Gattuso. El tercero, Caro de Vera. Cuarto, Dalmatino. Tardía de atropellada. En el quinto, Valiros. Sexto, Víctor y Crom. Séptimo, Baján. Perúltimo, Flor de la Pasión. En el último, Robben. Víctor, Marin. Víctor. Víctor. Gracias.